En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, siéntense por favor. Le cuento que hace años, he hecho esta pregunta a distintas personas. ¿Es más fácil perdonar algo grande o algo pequeño? La mayor parte de la gente dice que es más fácil perdonar cosas pequeñas. ¿Es más fácil perdonar algo a una persona importante o a una persona, llamémosla, común y corriente, normal? Casi todo el mundo dice, es más fácil perdonar a una persona común y corriente, normal. Pero es interesante el ser humano. La realidad es que hay perdones grandes y hay perdones chiquitos, o pequeños. Y sabes una cosa, resulta que a veces los perdones pequeñitos son los más difíciles. Y a veces perdonar a las personas que tenemos más cerca es más difícil. No por lo que hay que perdonar, que puede ser pequeño. Sino porque las personas que tenemos cerca, que son como nosotros. En primer lugar, si nos ofenden o lastiman, sucede con más frecuencia. Y en segundo lugar, nos cuesta más trabajo disculparlos. Entonces, organicemos este primer pensamiento en una frase. Con pregunta y respuesta. Pregunta. ¿Por qué a veces es tan difícil perdonar a las personas que tenemos cerca? Esa es la pregunta que hacemos. ¿Por qué a veces es difícil perdonar a las personas que tenemos cerca? Respuesta. Por dos razones. La primera razón. Porque las personas que tenemos cerca nos molestan, nos tallan, nos contradicen con más frecuencia. Si yo tuve un problema con un profesor de la universidad, cuando yo estaba en la universidad, ese profesor ya está lejos. Yo no me veo con él. Tal vez era una persona muy importante, pero no es una persona que yo esté viendo con frecuencia. En cambio, mi hermanito, que pone la música muy alto en la casa y sabe que me fastidia, ese no lo hace una vez, ni dos veces, sino muchísimas veces. Entonces, ¿por qué es difícil perdonar a las personas que tenemos más cerca? Hay dos razones por las que es difícil. Primera, porque muchas de estas personas nos tallan, nos contradicen, nos incomodan con más frecuencia. Las tenemos ahí cerca. Entonces, casi parece que lo hicieran a propósito. Él sabe que no me gusta eso y lo hace. Entonces, se vuelve un poco más difícil. Segundo, porque las personas que tenemos lejos, y este es el caso que suele suceder cuando se trata de perdones grandes, las personas que tenemos lejos, son personas que precisamente porque no son cercanas, nosotros desconocemos en muchos aspectos. Y es más difícil perdonar cuando está la gente cerca, porque no logramos encontrar una explicación. Una cosa que ayuda a perdonar es acudir a la ignorancia. Yo no sé por qué lo hizo, quién sabe, estaba viviendo un mal momento, tal vez es un trauma que traía de su familia. Es decir, nos podemos apoyar en esa clase de cosas. Pero cuando nosotros hablamos de la persona que tengo cerca en mi familia, en mi vecindario, en mi grupo de oración, son personas que yo las conozco. Y precisamente porque siento que las conozco y las conozco muy bien, me cuesta mucho trabajo excusarlas. A veces es más fácil excusar al vecino del frente que al esposo que tienes al lado. Y a veces es más fácil excusar al que vive en otra ciudad que al vecino del frente. Y a veces es más fácil excusar al que vivió hace 100 años que al que vive contigo en esta época. Porque el excusar, que es una manera de entrar en el camino del perdón, es más difícil cuando la persona es cercana a ti. Entonces, el perdón se vuelve difícil a veces para las personas que tenemos cerca. ¿Por qué motivos? Por dos motivos. Porque las ofensas, aunque sean pequeñas, son más frecuentes. Y segundo, porque nos cuesta más trabajo excusar esas ofensas. Y nos cuesta más trabajo excusarlas porque conocemos bastante bien a la persona. ¿Por qué si él sabe que me molesta esto, vuelve y lo hace? Una consecuencia que trae esta dificultad para perdonar a las personas que tenemos cerca, es que empezamos a acumular. Y a veces eso que acumulamos va creando distancia, incluso va creando distancia entre las mismas familias. Hay un caso que se está presentando, tal vez se ha presentado siempre, y es que hay personas que tienen más confianza fuera de casa que con los de casa. Es decir, que con sus amigos la persona es más cercana, tiene más confianza, en cambio con sus hermanos, con su familia, menos. A veces se llegan a presentar como grandes barreras, grandes, grandes barreras, gran distancia con las personas que tenemos muy cerca. Hay personas que tienen una gran confianza con aquellos con los que chatean todo el día. Y en cambio, el papá, la mamá, los hermanos, son prácticamente distantes, son gente lejana. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra que con mucha frecuencia se crea una distancia con las personas que tenemos cerca. Se da la contradicción de que estamos más cerca de los que están lejos, y estamos más lejos de los que están cerca. Esto pasa en las familias, pero esto sucede también, queridos hermanos, esto pasa también en el caso de nuestros grupos de oración. Y por eso, necesitamos aprender el camino del perdón. A veces el perdón es difícil por el daño tan grande, por la magnitud del daño que nos han causado. Una persona que me hizo una estafa, que me dijo una mentira grave, que quiso abusar o abusó de mí, es una persona que me ha hecho un daño muy grave. Ahí la dificultad para perdonar está en el tamaño del daño. Pero otras veces la dificultad para perdonar es que yo no le creo. Es que yo no creo que realmente sea sincero. Es que yo no creo que realmente vaya a cambiar. Es que yo no creo que haya aprendido la lección. Es que yo no creo que realmente se haya convertido. Entonces es difícil perdonar. Y este tipo de dificultad es la que encontramos con las personas que tenemos más cerca. Y esas son las personas con las que a veces tenemos mayor desconfianza y con las que en últimas tenemos gran distancia. Repito, a veces estamos más cerca de los que están lejos y estamos más lejos de los que están cerca. Eso pasa en la familia. Eso pasa en el grupo de oración. Eso pasa en nuestra comunidad. Hay una frase con la que nos han saludado en este hermoso retiro. Esa frase está en unas carteleras. Ahí por ejemplo la puedes leer. La alcanzo a ver desde aquí. Si hay unión, hay unción. Ved que bueno y que grato, dice el Salmo. Por allá como el 133 me parece una cosa así. Ved que bueno y que grato los hermanos unidos. Allí manda el Señor la bendición. Donde están los hermanos unidos. ¿Y qué es lo que principalmente nos separa? Lo que principalmente nos separa es que nos cuesta trabajo trabajar juntos. Nos cuesta trabajo trabajar. Es difícil trabajar juntos porque a veces tenemos esos distanciamientos. Lo mismo que pasa en la familia. Es que hasta cierto punto nuestras comunidades de oración son como familia. Como una familia espiritual. Entonces se van creando esas distancias, distancias. Como que a veces no quiero trabajar con esa persona. Como que si está bien pero ella allá y yo acá. Mejor ella así, unos cuantos metros. Que trabaje en otra cosa. Mira, le puedes decir a tal persona. No, no, no. Yo preferiría más bien no. Mejor no. Entonces, empezamos a agrietar y empezamos a debilitar la unión. Y si se pierde la unión, se pierde la unción. Se pierde la unión, quiere decir que se pierde la unción. De nuevo, hay que destacar el paralelo que esto tiene con la vida de familia. ¿Qué sucede cuando una persona te ha fallado? Por ejemplo, en un estallido de rabia, dijo una cantidad de groserías, fue escandaloso, hizo una escena ridícula. Es un pésimo ejemplo para los hijos. Pero bueno, este señor, después de que ya pasó toda esa crisis, entonces, él pide disculpas. Mira, discúlpame. Mi temperamento es un poco fuerte. Yo estaba muy estresado esos días. Sé que hice mal. Discúlpame. Bueno, está bien. Realmente, sí me sentí muy mal, pero claro que te disculpo, no hay problema, seguimos adelante. Esa fue la primera vez. Pero después de unos meses, otra vez, otro estallido de rabia. O después de unos meses, otro intento de infidelidad. O después de unos meses, otra vez con el tema de la pornografía. O después de unos meses, otra vez diciendo mentiras o escondiendo dinero. O entonces, cuando las cosas se empiezan a repetir, llega el momento en el que no nos creemos el perdón. No es que sea demasiado grave lo que está sucediendo. Tal vez no es ni tan grave. Sino que precisamente porque es tan repetido y porque nos cuesta trabajo excusarlo. Entonces, el perdón se vuelve difícil. Y cuando se vuelve difícil, se van creando unos muros de hielo. Esos muros de hielo suceden en la familia. Esos muros de hielo se presentan también en nuestros grupos. Llega el momento en el que creemos, confiamos poco en el cambio de la otra persona. Y eso nos va distanciando. Eso va agrietando la unión. Y cuando se pierde la unión, se pierde la... Bueno, yo creo que ahí queda más o menos claro el tema. Cristo nos dice en el Evangelio, nos dice una frase muy clara. Pedro le preguntó a Jesús, donde se ve que era una comunidad de seres humanos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Tengo que perdonarlo? ¡Siete veces! Ya siete le parecía mucho a Pedro. ¿Por qué dice él siete veces? Porque se ve que estamos ante el caso que estamos describiendo aquí. Es decir, la persona que falla. Seguramente se disculpa. Y después de que se disculpa, falla. Y después de que falla, se disculpa. Y después de que se disculpa, falla. Y después de que falla, se disculpa. Mira, ¿sabes una cosa? Estás muy aburrido. Porque ya tú, te disculpa, pero vuelves y haces lo mismo. Entonces, ¿total para qué? Entonces ya no te creo. Así estaba Pedro. Y Pedro fue donde Jesús y le dijo, ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete veces, seguro que ya iban seis y media. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete veces. Jesús le aumentó un poquito la cifra, ¿cierto? ¿Recuerdas lo que le dijo Jesús? Entonces, Pedro llevaba las cuentas. Van seis. Me queda una. Y no le perdono más. Ya no me voy a aguantar más esto. No me aguanto más. Jesús le dijo, setenta veces siete. Eso da cuatrocientos noventa. Si vamos a seguir esa aritmética sencilla. Cuatrocientos noventa quiere decir que todavía me faltan cuatrocientas ochenta y cuatro. Dijo Pedro. ¿Esto qué nos demuestra? Esto nos demuestra que la comunidad de los apóstoles era una comunidad perfecta o imperfecta. Era una comunidad imperfecta. Era una comunidad donde había tensiones, donde había dificultades, donde la gente se lastimaba la una a la otra. Como nosotros. Acuérdate que de visita todos somos. Nosotros somos maravillosos. Pero después de unos días, ya la cosa es complicada. Yo estuve viviendo en Irlanda unos años porque la comunidad me envió para que hiciera el doctorado de teología. Y estando allá, pues, tuve buenos amigos entre la comunidad hispana. Había un buen número de mexicanos y aprendí algunas palabras que son comunes en México, pero que no aparecen en otros países. Por ejemplo, una palabra que entiendo que no es español, sino una lengua indígena es la palabra escuincle. El escuincle. Yo al principio pensé que un escuincle era como un animalito. Y resulta que no, un escuincle es como un niño, ¿no? Son los niños. Eso debe venir de alguna lengua, alguna lengua indígena. También aprendí que los mexicanos son el país más piadoso del mundo. Porque cualquier cosa que sucede, órale. 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 Son muy piadosos, muy piadosos los mexicanos. También aprendí que México es el único país del mundo donde miden el tiempo con un animalito. Un animalito. Muchos, ni siquiera muchos mexicanos saben que miden el tiempo con un animal. Efectivamente, un mexicano le dice al otro, bueno, te veo al ratón. O sea que, el ratón es una medida de tiempo. Eso solo existe en México. Claro que no vayan ustedes a creer que todos los que están aquí son mexicanos. No todos son mexicanos. Hay personas, a ver, ¿quiénes son de otras partes? Levanten la mano a los que son de otras partes. Oye, pero si son poquitos. La gran mayoría son de México, lindo y querido. A ver, por ejemplo, allá. A ver, los que no son mexicanos. Allá la hermana, ¿de dónde es? ¿De dónde? De Perú. Allá. Guatemala. A ver, por allá, ¿de dónde? El Salvador. ¿Y allá? De Dominicana. Hay unos cuantos, no hay unos cuantos, pero definitivamente la gran mayoría de México. Bueno, pero todo esto es para decirles que, que entre los dichos mexicanos que aprendí en esa época, había una amiga que era así, con muchos refranes y muchos dichos. Yo creo que eso se acostumbra bastante en México, los refranes. Y entonces decía, ¿El huésped y el muerto a los tres días? ¿Qué quiere decir eso? Que en visita. Bien, está bien. Se recibe la gente. Entonces yo por eso siempre que voy a México, voy dos días y medio. Yo no voy a esperar a que me digan, padre, ya pasaron los tres días, padre. Cuando vivimos, cuando convivimos, cuando tratamos a las personas, siempre hay cansancio, siempre hay fastidio, siempre hay algo de ti que no me gusta. Eso siempre sucede. ¿Le sucedió a los apóstoles? Sí. Porque cuando Pedro preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Esa pregunta la hizo porque ya llevaba varias. Ya había perdonado varias veces lo mismo. ¿Ven? Pero hay una frase que nos sorprende. Cristo dice, hay que perdonar setenta veces siete. Y luego, hay un texto en la Biblia en donde dice, el amor no lleva cuentas. O sea que cuando uno está llevando cuentas, Pedro estaba llevando cuentas, ¿no? Pedro tenía por ahí una libretica y ahí iba apuntando. A Bartolomé ya le he perdonado tres. A Mateo le he perdonado dos. Santiago el menor, ya te he perdonado cinco. Él tenía su libretica. Y cada uno de nosotros tiene una libretica. Y le vamos llevando las cuentas. Y otras personas nos están llevando las cuentas a nosotros. Ya te perdoné una. Ya te perdoné dos. Ya te perdoné cinco. Cuando llega a cinco, se activa la alerta roja. Tres y cuatro es alerta naranja. Cuando llegas a cinco, es alerta roja. Cuando llegas a seis, rojísimo. Cuando llegas a siete, stop. No más. Eso era lo que pensaba Pedro. Pero Cristo le dice setenta veces siete. Que claramente no significa simplemente cuatrocientos noventa. Sino significa muchísimas, muchísimas, incontables veces. Incontables veces. No es para que ahora usted diga, bueno, ya a mi esposa ya le he perdonado cuatrocientas cuarenta y dos. Y vas llevando cuentas. Primera carta a los Corintios, capítulo trece, ¿qué nos dice? Nos dice, el amor no lleva cuentas. Cuando describe lo que es el amor, dice, el amor no lleva cuentas. Pero, a ver, esto suena muy poético, muy poético, muy bonito y que tenemos cantos al amor, ¿no? Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Ah, eso es muy bello. Y los cantos al amor, entonces, José Luis Perales, que es por allá de mi época. Esta juventud no sabe quién es José Luis Perales. Pero, por allá de mi época, los cantos al amor, el amor, a todos nos gusta cantar al amor. Y cuando la gente se va a casar, ¿qué texto quieren para su matrimonio? Primera Corintios trece, el amor, el amor dura para siempre, el amor perdona todo, el amor disculpa todo, el amor no lleva cuentas, el amor todo lo excusa, el amor todo. Y la gente, ay, se nos llena el corazón de una sonrisa. Pero hay un problema cuando se escoge ese texto para el matrimonio, ¿sabe cuál es? Yo he descubierto esto, después de veintisiete años de sacerdocio que cumplo el próximo jueves. Próximo jueves. Con la misericordia de Dios cumpliré veintisiete años de sacerdocio. He descubierto algo, que cuando en los matrimonios dicen, ay, Padre, yo quiero ese texto, el texto ese del amor, yo quiero el texto del amor. Casi siempre la gente quiere el texto del amor. Por ejemplo, ella dice, yo quiero el texto ese de Primera Corintios trece, el texto del amor. Pero, ¿sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para que lo oiga él. Y él dice, Padre, yo quiero Primera Corintios trece, ¿pero para qué? Para que lo oiga ella. Para que ella lo oiga. Entonces, realmente el significado es, sepa y entienda. Sepa y entienda que el amor no lleva cuentas. Bueno, ¿qué tenemos hasta este momento? Estamos muy informales. Estamos así un poquito desordenados en esta charla. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que es difícil perdonar a las personas que tenemos cerca. Ya se trata de la familia o del grupo de oración. ¿Por qué es difícil? Porque las faltas son más frecuentes, así sean más pequeñas. Y porque siendo más repetidas, también nos cuesta más trabajo excusarlas. Ya conocemos bastante a las personas y no encontramos ninguna explicación de por qué hacen lo que hacen. En segundo lugar, hemos visto que esta realidad se presentó también en los apóstoles. Entonces, también ellos tuvieron la misma dificultad. Y también ellos llevaban cuentas. Y en tercer lugar, ¿qué hemos visto? En tercer lugar, hemos visto que la Sagrada Escritura nos invita a perdonar siempre. A perdonar sin límites y a no llevar cuentas. Hasta ahí vamos. Pero ahora viene el problema. Como dicen en algunos lugares de México, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? O sea, bonito, sí, la espiritualidad, el perdón. Y todos queremos que nos perdonen sin límite. Y es maravilloso ir uno a confesarse y tener que reconocer con vergüenza. Padre, esto lo he confesado muchas veces, pero volví a caer. Y sin embargo, sentir que el sacerdote nos absuelve. Y sentir que Dios siempre perdona. Eso nos encanta. Eso nos enamora. Ese es un bálsamo dulce en nuestro corazón. Pero practicarlo uno. Es mucho más difícil. ¿Cómo podemos nosotros llegar a ese perdón? El perdón del 70 veces 7. ¿Cómo podemos llegar a ese perdón? De una manera real, de una manera eficaz. ¿Cómo podemos llegar ahí? Sobre todo cuando no encontramos la manera de justificar. Cuando no encontramos la manera de excusar a la otra persona. Cuando nos parece que simplemente no quiere. En esos momentos, ¿qué clase de perdón puede existir en nosotros? Y oígase bien, sabemos perfectamente lo que exige la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura exige 70 veces 7. La Sagrada Escritura nos dice, el amor no lleva cuentas. Pero da la impresión de que nosotros somos incapaces de evitar las cuentas. Y si las vamos llevando. Y hay personas que llevan unas cuentas absolutamente escrupulosas. Y ahora, ¿qué pasó? No, pues que tengo que irme para un viaje de negocios. Ah, un viaje de negocios. ¿Y a dónde vas a ir? Bueno, me voy para el norte. Voy para el estado de Iowa. No se te olvide que en marzo de 1989, en Iowa, cuando viajaste por American Airlines, vuelo 12.43. Entonces, es difícil, es difícil para nosotros. ¿Qué pasos podemos seguir? Esta es una de esas realidades en las que se junta lo espiritual y nuestra humanidad. Por un lado, todos entendemos la necesidad del perdón. Pero por otro lado, nuestra carne, nuestra humanidad, se resiste. Es bueno entender de dónde surge esta resistencia. La resistencia surge principalmente de dos cosas. De pensar, si yo sigo perdonando, me la siguen haciendo. O sea, soy un tonto o soy una tonta. Esa es la primera. Y la segunda, la segunda razón por la que nos cuesta perdonar, es porque sentimos, esto no va a mejorar. Él no va a cambiar o ella no va a cambiar. O sea, yo soy un tonto y él no cambia. No me gusta. Una vez que uno comprende de dónde surge la dificultad para el perdón en la vida comunitaria, porque más o menos lo mismo sucede también en las comunidades religiosas. Yo sé que ustedes ven a las hermanitas y ustedes admiran a las hermanitas y dicen, tan bonitas las hermanitas, qué hermanas tan especiales, cómo se quieren, cómo se entienden. Y sí, es verdad, seguramente se entienden muy bien, pero a veces ellas también tienen sus dificultades como seres humanos que son. Por ejemplo, yo estuve visitando un monasterio en España y es de esos monasterios de antes que tenían su propio cementerio. Como persona curiosa que siempre he sido, yo quise visitar el cementerio de las hermanas. Ahí tenían, por supuesto, las lápidas, fecha de nacimiento, su profesión religiosa, la fecha de muerte. Y a veces ponían algunas frasecitas, algunas frasecitas, casi siempre versículos de la Biblia, ¿no? Bueno, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, era una de las frases que ponían ahí, ¿no? Dando ese símbolo o ese signo de la esperanza cristiana. Pero había una lápida que decía, aquí yace Sortremebunda, se llamaba así. Claro, el nombre es inventado, no voy a decir el nombre de verdad. Aquí yace Sortremebunda. Sortremebunda, tremebunda, descansó en paz el 15 de diciembre de 1984 y descansó la comunidad. O sea que también en la vida comunitaria, ¿cierto? También a veces es difícil. ¿Y por qué es difícil? Hemos encontrado la razón. La razón es porque no me gusta sentirme tonto y porque no me gusta que las cosas no mejoren. Esas son las dos razones por las que a uno le cuesta trabajo perdonar repetidamente. Si una persona me hizo un daño en el pasado y esa persona incluso ya se murió o está lejos, aunque sea grande el daño con una oración profunda, en un momento muy especial, seguramente yo puedo soltar ese sentimiento, entre otras cosas porque me doy cuenta que no tiene ningún propósito, no sirve para nada que yo siga sufriendo por eso que quedó en el pasado. Por eso hay muchos, no solo sacerdotes, misioneros, sino también psicólogos que le enseñan a uno, mire, no tiene sentido que usted siga con ese odio. No tiene sentido, mire, ya usted se está haciendo daño a usted mismo. Eso ya no le sirve a usted para nada. Que algo que le hizo su papá, que una decepción que usted tuvo con un novio, con una novia, mire, ya eso quedó en el pasado, ya se está haciendo daño a usted, no tiene sentido. Esas cosas pueden ser difíciles de perdonar por el tamaño del daño, pero como ya eso quedó en el pasado, finalmente perdonar equivale a soltar. Es algo así como soltar, ya no más eso. En cambio, aquí estamos hablando de ese otro perdón cotidiano, estamos hablando del perdón en la convivencia, estamos hablando del perdón que es más difícil porque es repetido y porque es difícil de justificar. Y de ahí surge la dificultad para el perdón en la convivencia. Ya se trate de una comunidad religiosa, ya se trate de un grupo de oración, ya se trate de una familia. Allí donde hay seres humanos que comparten los mismos espacios, los mismos recursos durante un tiempo, tarde o temprano surgen roces, surgen dificultades. Si pasa incluso entre la gente que se ama, yo te amo profundamente, yo te amo más, no, yo te amo más. Esas son las conversaciones de los novios, yo te amo más, no, yo te amo más, yo te amo más. Y ahí se la pasan. ¿Cómo se curan de esa enfermedad? Casándose. Entonces ya una vez casados, empiezan a aparecer otras cosas. Y también ahí hay dificultades. Y las dificultades se sintetizan en qué, por qué. Esto es muy importante que le quede claro a usted, querida amiga, querido amigo. ¿Por qué es difícil el perdón cotidiano, que es del que estamos hablando aquí? ¿Por qué es difícil? Es difícil por dos razones. Porque no me gusta que me tomen por tonta o por tonto. No me gusta, no me gusta eso. Siento que es una burla. No me gusta eso. Segundo. Es difícil ese perdón, porque yo no veo que las cosas mejoren. Y si no veo que las cosas mejoren, entonces no le veo sentido a ese perdonar. Bueno. Con la ayuda de Dios hemos podido identificar las dificultades. Si hemos podido identificar las dificultades, eso da esperanza. Porque eso quiere decir que tal vez tenemos soluciones. Lo primero que hay que decir aquí, por favor, eso escríbalo muy claro en sus apuntes, es esto. El perdón nunca es complicidad. Dios nos llama a perdonar siempre, siempre. Pero perdonar no es ser cómplice. El perdón que se traduce en complicidad no es verdadero perdón. Porque el perdón en la Sagrada Escritura siempre es el comienzo de una nueva etapa, el comienzo incluso de una nueva persona. Por eso nos dice el apóstol San Pablo, somos nuevas criaturas. Y por eso dice también, el hombre viejo ha quedado atrás, somos hombres nuevos. Somos la humanidad renovada por el poder de la gracia. Entonces debe quedar muy claro que el perdón no puede ser complicidad. Esto tiene relación con un tema espiritual, un tema de teología espiritual en el que creo que hay bastante confusión. Que es el tema de la cruz. Ya verás por qué se parece. Pensemos en el caso de la persona que tiene su esposo y su esposo es alcohólico y es violento. Y ya llevan 12 años de alcoholismo y de violencia. Y van para 13 años de alcoholismo y violencia. Y a los 20 años son 20 años de alcoholismo y violencia. Y entonces dice esta señora con espíritu de resignación, dice, esa es mi cruz. Cuidado. Cuidado con el uso de la cruz de esa manera. La cruz no es complicidad. Por supuesto que la cruz de nuestro Señor Jesucristo es una cruz de dolores. Eso está clarísimo. Es cruz de dolores. Y es cruz que está hecha a mi medida. Es decir, es algo que me duele y me talla particularmente a mí. Podemos decir que mis recursos se quedan cortos frente al sufrimiento de la cruz. Todo eso es cierto. Pero no se nos olvide un elemento importantísimo de la cruz. La cruz siempre es fecunda. Amén. ¿Qué salió de la cruz? La redención. ¿Qué salió de la cruz? La Pascua. ¿Qué salió de la cruz? Un mundo nuevo. Entonces, que haya sufrimiento y que va a haber sufrimiento en nuestras vidas, eso lo sabemos. Ya se trate de una enfermedad, ya se trate de ataques, persecución. Jamás olvidemos, por favor, a los cristianos perseguidos. Hay gente que está padeciendo atrozmente por el nombre de Jesucristo. Hay una religiosa colombiana, solo la conozco por las noticias. Ella se llama Gloria Cecilia Narváez. Y en todas partes, o casi todas partes, la menciono siempre para que oremos por ella. La hermana religiosa colombiana, Gloria Cecilia Narváez, estaba sirviendo a Dios en la persona de los niños pobres en un país de África que se llama Malí. Es un país extremadamente violento. Esta misma mañana estaba viendo nuevas noticias de violencia en Malí. Tiroteos, asesinatos, es muy violento. Y allá estaba esta religiosa, Dios la bendiga. Fue secuestrada por extremistas islámicos. Está en manos de musulmanes agresivos, fundamentalistas. Esta pobre mujer ya completó más de dos años en cautiverio. Y la amenaza de ellos es que si no les dan unas sumas astronómicas de dinero, la mantendrán como esclava para siempre. Hay personas que están sufriendo atrozmente por el nombre de Cristo. Entonces, mis hermanos, por supuesto que la cruz significa sufrimiento, por supuesto. Y a veces ese sufrimiento es extremo y continuo, como seguramente está padeciendo la hermana Gloria Cecilia. Todos los días oro por ella y por los demás que están padeciendo por el nombre de Jesús. Porque muchas veces nosotros somos unos grandes cobardes, es lo que nos pasa a nosotros. Somos unos grandes cobardes. Pero hay gente que tiene un valor impresionante hasta dar su vida, hasta dar su sangre por Jesús. Pero sigamos con nuestro tema. La cruz es sufrimiento, pero es sufrimiento fecundo. Escriba eso por favor que le conviene. La cruz es sufrimiento, pero sufrimiento fecundo. Sufrir por sufrir. Sufrir en esterilidad. Sufrir sin propósito. Sufrir porque hay que sufrir. Sufrir sin parar y sin propósito. Eso no es cristiano. Tampoco es cristiano lo que vende mucha secta protestante. Hay una que se llama precisamente, ¡Pare de sufrir! Pero como decía un predicador, la vida cristiana no es para de sufrir, pero tampoco es sufra sin parar. Lo cual quiere decir que el sufrimiento tiene una fecundidad. Y la cruz cristiana siempre tiene una fecundidad. La persona enferma. Hay otra religiosa. Pues me perdonan que mis ejemplos son de mi país, que es lo que conozco un poco más. Esta es la famosa hermana Susana. Ya ella murió hace unos cuantos años y por supuesto es la ley de la vida. Mucha gente se va olvidando de ella. Pero para mí la hermana Susana era una santa. Esta hermana Susana, ella se quedó ciega, además de otras enfermedades. Pero en medio de su ceguera, ella se dio cuenta que podía comunicarse con otras personas. Con la ayuda de secretarios o secretarias. Ella se comunicaba a través del correo electrónico, a través del teléfono. Y ¿sabes con quién hablaba ella especialmente? Hablaba con otras personas ciegas. Y después hablaba también con paralíticos. Y se comunicaba con todo tipo de personas que estaban en el sufrimiento. Y ella hizo una asociación virtual de personas que sufren. Pero que ofrecen sus sufrimientos por las misiones en el mundo. O sea, ella convirtió su dolor y su tragedia. La convirtió en una comunidad de orantes que le han dado fuerza a las misiones de muchas personas. Esa es la cruz. La cruz es sufrimiento. Pero sufrimiento. ¿Sufrimiento qué? Fecundo. Sufrimiento estéril no lo quiere Dios. Sufrimiento estéril no lo quiere Dios. El sufrimiento ha de dar fruto. Con esa claridad sobre la cruz nos devolvemos a nuestro tema principal que es el del perdón. ¿Y qué hemos dicho sobre el perdón? Que el perdón nunca puede ser complicidad. Si el perdón simplemente significa que se siga repitiendo el mismo pecado, la misma falta. Eso no lo quiere Dios. Eso no lo quiere Dios. Así no es. Así no es. O sea que nuestro perdón, y esto tiene que quedar muy claro, nuestro perdón es una presencia de Dios que abre un camino para la persona que ha caído. Nuestro perdón es un mensaje de Dios para esa persona. Vamos a entrar entonces en la parte práctica. Es bueno que descendamos esto a unos elementos prácticos, porque de ese modo lo podemos aplicar mejor. ¿Qué debo hacer yo? Vamos a plantearlo así, bien concreto. ¿Qué debo hacer yo frente a estas situaciones? Volvamos al caso de la señora. 12 años de alcoholismo y golpes. ¿Qué debe hacer esa señora? Si ella va y se confiesa y el sacerdote le dice, mire, perdónelo, sígalo perdonando, continúe perdonando, ánimo con ese perdón, ya lleva 20 años, fuerza, fuerza con ese perdón. Mira, hay que tener cuidado, si estamos llamados al perdón, pero así como estamos llamados a la cruz fecunda, estamos llamados al perdón fecundo. Nuestro perdón ha de ser fecundo. Entonces vamos a dar algunas sugerencias para que nuestro perdón sea fecundo. Porque te digo una cosa, si nuestro perdón no es fecundo, tarde o temprano vamos a sentir que esa esterilidad del perdón nos quita toda posibilidad interior de seguir perdonando, porque sentimos que es una burla y que es una burla estéril. Y ya hemos visto que sentirnos burlados y sentir la esterilidad son las grandes dificultades para perdonar. Recomendaciones. Vamos a dar un total de siete recomendaciones. O sea que es muy importante, si usted está tomando sus apuntes, recuerde que después esto se va a publicar en YouTube. Para los que no conozcan el canal de este servidor, ustedes saben que está completamente a las órdenes de ustedes, usted sabe que el ingreso es perfectamente gratuito. En YouTube mi canal se llama Fray Nelson, en una sola palabra, Fray Nelson. F-R-A-Y-Nelson, Fray Nelson. Usted se puede suscribir y recuerde, como siempre decimos, cuando se suscriba, active la campanita. En YouTube hay una campanita cuando usted se suscribe. La campanita para que sirve, para que cada vez que se publique un nuevo video, la campanita le está diciendo, hay un nuevo video. Porque si no usted se olvida del canal y la idea es que le sirva. Esta predicación se está grabando en video para publicarla precisamente en YouTube. Y usted puede volverla a escuchar ahí. De manera que si usted cometió un error, el gravísimo error de no tomar apuntes, si usted cometió ese error, quiero que sepa una cosa, yo lo perdono. Pero no lo vuelva a hacer. Y fíjate que eso le decía a Cristo, ¿no? ¿Qué le decía a Cristo? ¿Qué le dijo Cristo a aquella mujer adúltera? Mujer, nadie te ha condenado. Y ella respondió, nadie es Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Yo tampoco te condeno. ¿Y qué le dijo? Ve, no vuelvas a pecar. O sea que el perdón, fíjate que no me estoy inventando nada. El perdón siempre tiene que ser fecundo. El perdón tiene que ser fecundo. O sea que los siete pasos, las siete sugerencias que vamos a dar, son siete sugerencias para que el perdón sea fecundo. Porque la cruz, bendita sea la cruz de Jesús, porque la cruz de Cristo, lo mismo que el perdón del cristiano, no tienen que ser, ¿tienen que ser qué? Fecundo. Porque Dios no ama la esterilidad. La esterilidad no la ama Dios. Dios quiere que seamos fecundos. Dice Él, los ha destinado mi Padre. Eso está en Juan capítulo 15. Para que vayan y den fruto. O sea que es parte de la vida cristiana dar fruto. Bueno, y la religiosa que no se casa y que no da fruto porque entonces no tiene hijos. El sacerdote que no tiene hijos. El religioso que no tiene hijos. Hermanito, es que hay muchas maneras de ser fecundo. Tener un hogar bello, santo, unos hijos bien educados, unos hijos que son buenos ciudadanos y sobre todo son ciudadanos del reino. Ah, eso está muy bien. Esa es fecundidad de los padres de familia, pero no es la única fecundidad. El sacerdote que vive a fondo su vocación, la religiosa que propaga el Evangelio, el monje que ofrece su silencio, su ayuno, su penitencia por la conversión del mundo, son fecundos también. Bien, entonces lo que vamos a ofrecer son siete sugerencias para que nuestro perdón sea fecundo. ¿Y eso quién se lo inventa? ¿Se lo inventa Nelson? Dios me libre. Una cosa que yo no quiero ser es inventor. Yo no quiero inventarme. Yo quiero que Dios me conceda transmitir el Evangelio. Pero según el modelo de Cristo, y el modelo de Cristo, el modelo de San Pablo, es el que aparece en la primera carta a los Corintios. Yo les transmití lo mismo que yo recibí. Ese es el modelo nuestro. Entonces, sugerencias. Sugerencia número uno. La sugerencia número uno consiste en lo siguiente. Yo debo empezar por mí mismo. ¿De dónde sale eso? Del Evangelio. ¿Dónde lo dijo Cristo? ¿Cómo es que te fijas en la paja del ojo de tu hermano? Y no te quitas la viga en tu propio ojo. Entonces, antes de cualquier intervención en la vida de mi hermano, para decirle, permíteme te retiro esa pajita del ojo, primero quites el pedazote de madera que usted tiene en su propio ojo, nos dice Cristo. Además, hay una cosa muy cierta. Casi siempre lo que nos fastidia de las otras personas, es lo mismo que tenemos dentro. Con muchísima frecuencia, lo que más criticamos en otros, es lo que nosotros hemos cometido, estamos cometiendo, o en el fondo, quisiéramos cometer. Quisiéramos, quisiéramos, si yo pudiera ser tan desvergonzada como esa muchacha. Ay, cómo me gustaría mostrarme así. Pero lo que pasa es que el cuerpo de ella le ayuda. Mi cuerpo, en cambio, no ayuda. Pero yo quisiera también lucir mis atributos. Pero, ¿qué pasa? Que a algunas personas les toca lucir sus atributos, primera parte, segunda parte, tercera parte. ¿Por qué? Porque son atributos, están muy atributados. Entonces, entonces, casi siempre lo que uno más critica, es lo que uno tiene. Entonces, la persona orgullosa, una persona orgullosa, ¿qué es lo primero que hay? ¿Qué gente tan orgullosa? Todos aquí, yo los veo como tan orgullosos, todos. Seguramente, tú lo llevas dentro. Entonces, empieza por examinarte tú. Dice la Escritura, el sabio empieza por corregirse a sí mismo. Empieza por examinarte, tal vez yo tengo esto. O tal vez yo no lo he cometido, pero me gustaría cometerlo. Me gustaría. Si no tuviera tanto miedo, lo cometería. ¿Ve? Entonces, ahí está el pecado, que acecha nuestra puerta. Como le dijo el Señor a Caín, en el capítulo cuarto del Génesis, el pecado está en la puerta. Entonces, primer paso, revisarse uno. Cada vez que le fastidie algo de alguien, usted hágase la pregunta, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Yo en qué estoy? Corríjase usted, examínese usted, aprenda de los otros. Hay una frase que se atribuye al filósofo chino Confucio, cuando el sabio ve un error en los demás, se corrige a sí mismo. muy parecido a lo del Evangelio, por cierto. Entonces, lo primero es eso. Segundo, segundo, también es un discernimiento. Lo vamos a poner en forma de pregunta. quiero hablar, quiero hablar para desahogarme o para hacer un bien. esta frase la tomo de un santo, el gran apóstol de la juventud, Don Bosco. Don, llaman en Italia y en otros países a los sacerdotes. Él se llamaba Juan Bosco. Este gran santo, San Juan Bosco, apóstol de la juventud en el siglo XIX, en el norte de Italia, tenía una expresión muy clara al respecto. Él decía, ten cuidado porque a veces cuando tú quieres corregir, en realidad lo que quieres es desahogarte. Entonces, tengo que hacerme la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quiero desahogarme o quiero ayudar? Fíjate que también es una pregunta que tiene que ver con nosotros mismos. Muchas veces los papás caen en este error con los hijos. Hay algo que le fastidia del hijo, la manera como se porta, la manera como se peina, la comida que desperdicia, la música que oye, el ruido que hace, los amigos con los que anda. Le fastidia algo del amigo, del hijo. Y entonces, cuando va a corregir al hijo, en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo? Desahogándose. En el fondo, lo que le está diciendo es, me fastidian tus amigos, me fastidia tu música, me fastidia, me fastidia muchas cosas, es muy fácil. O sea, ¿qué está haciendo? desahogándose. ¿Sabes una cosa? El desahogo, lo único que produce es, resistencia en la persona. Porque la persona, que recibe tu desahogo, lo recibe, ¿como qué? como un ataque. La persona que se siente atacada por ti, se pone a la defensiva. No me gusta lo que estás haciendo. Pues a mí tampoco me gusta lo que usted está haciendo. Esa es la respuesta. El desahogo produce resistencia. Y la resistencia trae esterilidad. Y como dicen en inglés, which defeats the purpose. Perdiste lo que querías hacer. Entonces, el primer discernimiento que hay que hacer es, el primer discernimiento es, la pajita y la viga, ¿no? Revisarme yo. ¿Qué es exactamente lo que me fastidia? Probablemente lo que me fastidia es que yo quisiera hacer eso. ¿Te has dado cuenta? Y ahí es donde viene el chisme, viene la murmuración. Si te has dado cuenta como la Laurita todas las horas es llamando la atención, ella tiene que ser la estrella en todo. Y entonces la otra amiga le responde, sí, igual que tú. Si fuera buena amiga. Entonces, lo primero es examinarse uno. Segundo, ¿yo me quiero desahogar? ¿No será que en realidad lo que yo quiero es desahogarme? Yo no estoy buscando el bien de la otra persona. Tercero, vamos para el tercero, mis hermanos. ¿Cuántos son? Siete recomendaciones. Muy importante, quienes no están escribiendo, ese ejercer la memoria. Dios mío, que esto no se me olvide. Que esto quede para siempre grabado en mí. Tercero, muchas veces las personas, muchas veces las personas no se han dado cuenta de las cosas. a veces uno cree que las cosas son obvias. Por ejemplo, hay algo muy interesante, hay unos estudios muy interesantes que muestran que casi nadie de las personas que hablan muy fuerte, que tienen, hay gente que tiene como el amplificador incorporado, gente que tiene el amplificador. La gente que habla duro no se da cuenta que habla duro. Si luego nos queda tiempo, les echo un chiste sobre una muchacha que hablaba muy fuerte, pero eso es después, si nos alcanza el tiempo. Hay que causar expectativa. Vamos a causar expectativa. ¿Me recuerdan al final? Un chiste muy bueno, no me voy a interrumpir, un chiste muy bueno sobre una muchacha que gritaba, pero ya lo voy a explicar por qué gritaba. Al final, usted tiene que quedarse hasta el final de la charla. Ya no puede irse. Por ejemplo, mire, ya se fue, se va a perder. Entonces, ¿el tercer punto cuál es? El tercer punto es muchas veces las personas no se han dado cuenta. Pero le voy a dar todavía más claro este mensaje. Casi siempre cuando nosotros vamos a hablar a la persona para corregirla, nosotros empezamos por acusar. Es un error. Le voy a contar una noticia. ¿Sabe usted qué significa la palabra Satanás? Satanás viene de una antigua raíz hebrea que significa el que acusa. El que acusa. La peor manera de acusar, la peor manera de corregir es acusar. Porque cuando usted acusa directamente a la otra persona, posiblemente usted no está tomando en cuenta muchos factores. Quizás la persona no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. quizás la persona no percibía la gravedad de lo que estaba haciendo. Quizás la persona obra de ese modo por cosas que usted desconoce. Yo sé que esto es difícil que suceda en un contexto familiar o en un contexto de familiaridad. Pero hay que tener en cuenta que sucede así. Entonces, desde hace unos años muchos psicólogos nos han hablado de las ventajas del lenguaje asertivo. El lenguaje asertivo, tratando de dar una definición súper simple, súper simple. El lenguaje asertivo es que yo sólo voy a hablar de aquello de lo que estoy plenamente seguro. Y muchas veces de lo único de lo que estoy completamente seguro es de cómo me afectan las cosas a mí. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Mira, cuando tú me hablas así, cuando tú me levantas la voz así, yo me siento humillado. Tal vez no es tu intención, pero yo siento que tú quieres humillarme, que tú quieres aplastarme. Eso es lo que yo siento cuando tú me hablas así. Ese es un tipo de lenguaje asertivo. Entonces, la tercera recomendación para que nos quede bien redactada la serie es utiliza un lenguaje asertivo. ¿Y asertivo qué quiere decir? Voy a hablar de lo que estoy seguro y voy a hablar de lo que estoy seguro que quiere decir, voy a hablar de cómo me afectan las cosas, de cuál es el impacto que eso tiene en mí. Voy a evitar la acusación, la acusación general, la acusación absoluta que muchas veces es completamente estéril y puede ser además injusta. Utilizar un lenguaje asertivo. Quiero que sepas que cuando tú levantas así la voz, yo siento esto. Hijo, quisiera hablar contigo, dice el papá. El hijo por allá ha metido en su mundo, sigue en su celular. Te voy a pedir un favor, hijo. Cuando yo te hablo y tú estás mirando tu celular, lo que yo siento es que tú no me estás poniendo atención y que tú no me das ninguna importancia. Por eso te pido el favor, deja ese celular en este momento. Ahí empezó bien. Eso se llama lenguaje asertivo. No le está diciendo, ¿usted qué hace ahí chateando con esa gente? Esa gente es más importante que yo, yo no valgo nada para usted, usted siempre ha sido así. Todas esas acusaciones son estériles. Hable de una manera asertiva. Usted habla de lo que usted está seguro. Sobre todo hable mucho de lo que le sucede a usted, de lo que le pasa a usted, del impacto que esto tiene en usted. Hijo, lo que quería decirte, muchas gracias por dejar el celular, lo que quería decirte, hijo, es que en esta casa hay muchas cosas que hacer y yo siento que todo el trabajo nos está quedando a tu mamá y a mí, pero todos vivimos en esta casa. No nos sentimos bien con eso. Yo quiero preguntarte, si todos vivimos aquí, ¿a ti te parece que es justo lo que estamos haciendo en este momento? Fíjate, le está hablando en un tono tranquilo, le está hablando en un tono asertivo, está hablando de hechos, no de suposiciones. Precisamente un pecado contra la asertividad es las suposiciones. Hay una frase que dicen en México, pero no recuerdo bien, que dice que la suposición es la madre y cada uno pone ahí distintas cosas, la madre todos los errores, la madre, bueno, lo he oído en distintas versiones, pero lo cierto es eso, yo sí diría que la suposición es la madre de muchos errores, porque uno supone, entonces no supongas cosas, tú habla de hechos, si tú le hablas a tu hijo, más o menos como te estoy diciendo, las cosas cambian, las cosas cambian. Somos cuatro en esta casa, somos cinco en esta casa, estamos tu mamá, estoy yo, están ustedes tres que viven aquí, ustedes saben que nosotros no tenemos dinero para pagar ningún empleado ni ninguna empleada, esta casa es de todos nosotros, ¿qué es lo justo? Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo justo hijo? ¿qué crees tú que es lo justo? Fíjate que hablando de esa manera no tienes que humillarlo, no tienes que acusarlo, no tienes que arrinconarlo y tratar de hacerlo sentir culpable, lo más importante es abrir un camino, acuérdate, perdonar es abrir un camino para que las cosas mejoren, entonces se habla en este tono, a ti te parece que eso es justo, normalmente el muchacho va a decir no, ahora quiero preguntarte ¿cuál es tu compromiso? Especialmente con los hijos jóvenes y adolescentes, la palabra deal, agreement, esto es un compromiso, este es un deal, o sea, hemos hecho un pacto, nos hemos puesto de acuerdo, la gran mayoría de los jóvenes toman muy en serio sus pactos y les gusta que se les trate así, en cambio si tú empiezas con un lenguaje llorón, ay a mí que me toca toda la carga y yo que sufro tanto y ustedes que no les importa y un día voy a amanecer como un pollo, y se acordarán de mí esas cosas no sirven lenguaje asertivo lenguaje asertivo la gran victoria no es que la gente se sienta mal la gran victoria es que las cosas mejoren que las cosas queden bien esa frase va unida a la asertividad la gran victoria no es que las cosas como es que la gente se sienta mal sino que las cosas vayan bien entonces si tú hablas así con tu hijo le dices bueno cuál va a ser tu compromiso entonces dice él bueno mi compromiso papá va a ser que de hoy en adelante yo subo la cortina de mi cuarto voy a limpiar la pantalla del celular no ese compromiso no no es suficiente o sea tú tú ensucias ropa como todo ser humano yo ensucio ropa tu hermanita gasta y ensucia ropa todos ensuciamos ropa vamos a vamos a empezar vamos a empezar por eso y vamos a cuidar todos de la ropa ves entonces estás utilizando un lenguaje asertivo estás planteando problemas reales hechos reales y sentimientos reales de un modo respetuoso esto suele producir mucho mejor resultado eso de tratar de culpabilizar a las personas mire yo tengo aquí un dolor de espalda terrible y este dolor de espalda me surgió por usted y el dolor de rodilla por su hermanita y el dolor del tobillo entonces hay mamás que llevan a los hijos en su cuerpo porque cada dolor cada dolor es de un hijo bueno entonces ese es el tercero cuarta recomendación la cuarta recomendación es establece un orden de justicia establece un orden de justicia eso puede parecer extraño porque muchos de nosotros tenemos la idea de que perdonar es algo así como salirse del orden de la justicia la verdad es que cuando se garantiza cuando se estabiliza el orden el perdón se vuelve muy fácil muy fácil porque precisamente ya vimos que la gran dificultad para perdonar es que uno siente que no se está garantizando el orden y si no se garantiza el orden uno siente que el perdón es estéril y por eso uno no quiere perdonar entonces hay que garantizar el orden de la justicia que es garantizar el orden de la justicia le voy a dar dos ejemplos uno de la familia y otro del grupo de oración ejemplo de la familia de hecho vamos a hablar no de la familia en este ejemplo sino de la pareja pasa todavía en muchas parejas que en la parte de la intimidad parece que el único importante fuera el hombre ese es un error la vida íntima la vida de intimidad estoy hablando por supuesto de sexualidad es de los dos es de los dos y es una injusticia oye la palabra que uso es una injusticia que la vida sexual o que la vida de intimidad se presente como si consistiera solamente en la satisfacción en el gusto en las decisiones en los tiempos del varón entonces una recomendación no es el tema de este retiro pero una recomendación que con mucha frecuencia doy en los retiros de parejas es eso es necesario establecer el orden de la justicia también en la sexualidad ¿por qué? porque me ha sucedido a lo largo de los años acuérdese que de los sacerdotes y predicadores que hemos venido en esta ocasión yo soy el mayor o sea yo debo admitir mi condición de cercano a la ancianidad entonces en mi condición de sacerdote mayor yo he oído las consultas de muchas damas de muchas mujeres y me parece lamentable que muchos esposos ni siquiera saben lo descontentas lo insatisfechas y lo maltratadas que se sienten sus mujeres padre es que no sé mi esposo resulta ahí con unas ideas y unas cosas que quiere hacer ahora le ha dado porque quiere hacer no me describa tanto señora voy a tener pesadillas que es que mi esposo y casi siempre lo que los esposos quieren hacer lo aprendieron por fuera en el menos malo de los casos y es malo pornografía en el menos malo de los casos entonces que pasa que el tipo por allá en su pornografía vio cosas interesantes vio unas posturas vio unos juguetes vio unas cadenas bueno y ahora esposa en esta escena tu me amarras a cada pata de la cama la esposa la esposa dice que yo que mira yo traje ahí unas cadenas estas las venden en la tienda no sé que unas cadenas son cadenas de plástico para que lo tengo que amarrar a usted si acaso lo tengo que amarrar el viernes por la noche para que deje tomar con esos amigos con los que andas ahí si tengo que amarrarlo entonces hay esposos que son muy creativos sexualmente casi siempre por pornografía por allá cosas que han visto y luego quieren repetirlas con la mujer en esta parte tu vas a dar brinquitos brinquitos como son esos brinquitos no tu saltas de aquí claro hay que tener en cuenta que la señora tiene un peso corporal que no que no le permite dar los brinquitos entonces el orden de la justicia que es yo si les digo a las señoras hable usted con su esposo y hable claramente y dígale amor de mi alma la sexualidad es de los dos la intimidad es de los dos no es solo tuya es de los dos y yo no me siento bien por la razón que sea hay que saber expresarse yo no me siento bien con eso yo con eso no me siento bien me siento maltratada me siento insatisfecha o me siento sucia eso no y la sexualidad es de los dos entonces hay que luchar por el orden de la justicia por el orden de la justicia esto vale también para la comunidad también en la comunidad es importante el orden de la justicia porque también se cometen injusticias en las comunidades cuando hay varias personas que pueden hacer algo que pueden desempeñar algo y que tienen buena voluntad para hacerlo pero siempre se escoge a los mismos siempre a los mismos eso es una injusticia eso va causando malestar en la comunidad que debe hacer usted hable en privado con la persona y le dice mira quiero comentarte algo porque esto lo estamos sintiendo en el grupo date cuenta que hay más personas que pueden colaborar en tal ministerio y siempre les estamos pidiendo el favor a los mismos pero acuérdese que esto hay que hacerlo después de pasar los pasos uno dos y tres porque estamos en el paso cuatro por eso usted primero tiene que revisarse por eso primero tiene que ver si usted se está desahogando porque posiblemente usted lo que está es desahogándose y cuál era el tercer paso el tercero cuál era el lenguaje asertivo el lenguaje asertivo entonces usted verifique esos tres primeros sólo para llegar al cuarto pero después de que usted ha hecho el curso y ha hecho esos tres primeros pasos pasen entonces llegue al cuarto y le dice a la persona mira a mí me parece que tenemos esta dificultad esto es serio entonces no sé si le voy a perdonar ese papelito a esta señora entonces el cuarto cuál es el cuarto es hay que luchar por el orden de la justicia a veces se logrará y a veces no pero hay que trabajar por el orden de la justicia quinto paso no se nos olvide una cosa yo lo puse aquí en el número cinco pero en realidad debe estar desde el principio ¿sabe qué? mi mamá que fue siempre ella tenía su carrera profesional pero ella quiso por vocación dedicarse a ser esposa y madre y el lenguaje de ella siempre era así muy muy concreto muy de las cosas de la casa ella era una mujer de mucha oración especialmente en los últimos años de su vida y ella decía a la gente hay que ponerla en remojo usted sabe cuando la ropa especialmente cuando está percudida se mete en remojo ¿cierto? para que le salga bien la mugre ¿no? entonces ella decía que antes de hablar con las personas y antes de cualquier paso a la gente hay que ponerla en remojo y eso ¿cómo se hace? hay que orar ora mucho antes de hablar con ese hijo antes de hablar con el director del grupo antes de hablar con tu esposa hay que orar antes de hablar con la suegra orar más mucho ¿si? entonces es necesario orar hay que orar la oración es importante dice el órale hay que hay que orar hay que orar y hay que acompañar con oración todo lo que hacemos yo lo dije en número 5 tal vez lo he debido poner antes claro que si pero hay que orar sobre todo antes de hablar con las personas señor dame las palabras señor que yo hable de la manera apropiada señor que yo me haga entender señor que la otra persona entienda lo que yo le quiero decir pero ese 5 yo lo pongo ahí ¿por qué lo puse de 5? pues porque me gusta que primero uno se revise porque es que a veces uno ora pero luego se le olvida que uno tiene que revisarse y que uno tiene que mirar si se está desahogando y uno tiene que usar lenguaje asertivo y uno tiene que buscar el orden de la justicia y el sexto es hay que orar en sexto lugar conserva la memoria viva de todo lo que Dios ha hecho por ti ha hecho por tu familia y ha hecho por tu comunidad cuando aprendemos a valorar lo que es nuestra familia cuando aprendemos a valorar lo que Dios nos ha dado en una historia en un recorrido cuando aprendemos a valorar el camino que hemos recorrido y todo lo que Dios nos ha dado el corazón se siente rebosante el corazón se siente abundante ustedes se dieron cuenta en la santa misa que tuvimos esta mañana yo utilizaba una palabra Dios ha sido generoso con nosotros muy generoso y cuando uno siente un Dios abundante cuando usted siente cuando usted siente la abundancia del amor de Dios usted tiene mayor facilidad para hablar con la palabra justa para perdonar para entender entonces hay que conservar la memoria viva de lo que Dios ha hecho en mi vida en mi pareja en mi familia en mi comunidad es muy grande lo que Dios ha hecho gracias gloria a ti señor si tú vas con una mirada de abundancia vas a lograr mucho más en cambio si tú vas con una mirada de escasez vas a llegar exigiendo vas a llegar reclamando y vas a llegar dañando a las personas se necesita esa mirada abundante y esa mirada abundante proviene del recuerdo vivo de la generosidad que Dios ha tenido contigo ese es el número que y ahora vamos con el número siete recuerda todo cambio en la persona humana requiere tiempo solo Dios puede hacer cambios vamos a llamarlos instantáneos como la famosa conversión de San Pablo o sea Dios lo puede hacer pero de manera ordinaria los cambios en los seres humanos son procesos los cambios son procesos cuando entendemos que los cambios son procesos entendemos que esto no va a mejorar de un momento a otro sino que perdonar también es acompañar la nueva etapa me gusta esta definición de perdonar perdonar es iniciar y acompañar la nueva etapa de esa persona entonces cuando tú digas voy a perdonar a mi hija porque tal vez me maltrató porque tal vez fue grosera porque lo que sea tú piensa mi perdón es yo voy a iniciar en el nombre de cristo y voy a acompañar con la fuerza de cristo esta nueva etapa en la vida de mi hija etapa proceso camino las cosas no son instantáneas cuando uno piensa en esos cambios instantáneos en el fondo lo que uno quiere es quitarse el problema de encima así no funciona esas son las siete recomendaciones yo creo que con la bondad de Dios ahí tenemos pistas tal vez no está todo pero ahí tenemos pistas para poder convivir para poder ayudarnos en la familia y en la comunidad de una mejor manera gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén amén ¡Gracias!